hola hola chicos cómo están aquí estamos una vez más en este nuestro programa de viviendo tu mejor versión gracias a rz radios quien les estará acompañando hoy día su servidora janet cinche áreas coach inventora de desarrollo personal y hoy no me encuentro sola obviamente otra vez fernando no está con nosotros pero aquí me encuentro acompañado de una gran persona que conoce hace poco tiempo cristian salinas que también nos estará acompañando en este programa durante valladera hola hola oye qué sorpresa gracias por la invitación vamos a contar las cosas se dieron de forma improvisada y lo improvisado lo mejor me encontraba por aquí en la radio nos conocimos de personas ya nos conocíamos digitalmente estamos escuchando ahí unos diálogos pusimos a hablar hijo porque no hacemos el programa y aquí estamos para lo mejor de nosotros como siempre la semana me tocó trabajar dos veces en la radio dos veces siempre bendecido así es que lindo cristian el tema que vamos a tomar hoy día es el propósito de vida danos un poquito de tu punto de vista a través del propósito de vida cuánto tiempo tenemos cuánto cuánto del programa tres horas vamos a alargarnos las tres horas entonces bueno para hablar de propósito de vida necesitaríamos realmente mucho tiempo porque es un argumento muy profundo es un argumento que también crea crea un poco de desequilibrio en las personas porque crea un poco también hay mucha confusión la verdad hay mucha confusión confusión en libros confusión en en charlas confusión en las redes sociales en internet y me dado cuenta que muchos puntos de vista pero casi todos convergen hacia el mismo y que el propósito de vida para mí en realidad y llevo mucho tiempo hablando sobre propósito de vida de hecho hace como dos meses también lo hablamos aquí en nuestro programa crecer es que publicidad oculta del programa es algo que hablo muy seguido también en digamos en la cotidianidad de propósito y siempre es como punto de discusión sano también con mi familia con mi hermana últimamente ha sido un punto de discusión sano pero caliente a fuego mi punto de vista es un poco diferente es un poco diferente yo muchos pero muchos años en tratando de entender la verdad tratando de entender y yo lo veo mucho desde un punto personal pero espiritual al mismo tiempo y para mí el propósito de vida está todo con el ser más que con el hacer con algo intangible con algo que no se debe el martes pasó lo mismo no me escuchaba oye cuando yo estoy en los programas aquí disculpa soy muy espontáneo entonces no sé así como que todo cuadrado y la gente pues pienso que se divierte pero me dice la pasan bien no tengo nada no tengo apuntes siempre soy así y bueno estábamos diciendo que es muy conectado con el ser y conectándose con el ser es muy espiritual muchas veces las personas piensan que espiritual todo tiene que ser relacionado con dios ojalá obviamente ojalá fuese así porque yo soy cristiano y siempre lo dicho abiertamente públicamente pero no todo tiene que ser obligatoriamente relacionado con dios pero para mí el propósito de vida si es único y esto es donde creo mucho conflicto repito sano con las personas alrededor y porque lo que es único porque para mí está muy claro que somos todos seres creados por dios sea por el mismo creador hasta el universo fue creado por dios porque alguien tuvo que prender la chispa la mecha se fue una chispa que prendió la mecha para que fuera el big bang si en eso estoy de acuerdo contigo que al final de cuentas después del universo obviamente alguien el creador que está bien empujó la micro célula para que se moviera alguien tuvo que dar un sople un soplo de vida como digo siempre entonces lo mismo siendo todos creados que no hay una identidad hasta que bueno eso es algo un argumento diferente pero somos todos creados por el mismo creador siendo creados por el mismo creador pues nosotros también así como venimos con talentos otros se pueden desarrollar que son habilidades también venimos con un propósito de vida y lo que hizo nuestro creador fue ponernos un propósito de vida único para todos porque como nos puso en la misma bolita llamado planeta y dijo tienen que compartir entre varias etnias razas alturas el precio que es súper lindo entre personas diferentes y que maneja muy bien entonces se ve muy bien la foto que estaba contando que para que todo esto pueda funcionar y si nosotros vemos las profesiones alrededor de nosotros todo fluye hacia lo mismo que es un único propósito de vida que es el ayudarnos los unos con los otros es el realmente hacernos del bien y tú lo puedes notar en algo muy sencillo si hay un accidente al improviso no se choca una moto con un carro que lo más común que se puede ver en cualquier metrópolis del mundo siempre se para a alguien aparte del accidente ayudar a mirar qué pasó levantemos al muchacho llame en la ambulancia si hay un incendio nadie pasa derecho y dice ya habrá llamado a alguien de pronto sí pero siempre hay alguien que llama y no pienses que son los mismos vecinos del edificio mucha gente personas que van pasando el bus para el bus se bajan los del bus porque tenemos eso innato no lo comprendemos conscientemente pero está en nuestro subconsciente que es el de ayudarnos a los demás yo puedo salir de aquí no conocer a alguien y alguien se tropieza delante mío y se cae es instintivo que yo me lanzó a ayudarlo a levantarlo desde lo más mínimo hasta podemos verlo en cosas mucho mucho más grandes todo lo que la tecnología la invención y todo lo que es estos grandes genios de la historia que han inventado por ejemplo la insulina o que han inventado la como cómo se dice cuando no pero una persona y lo duermen se me olvida se me escapa el nombre es súper fácil cuando lo duermen a uno pues es una de las mejores invenciones de la historia no es cuando la operación como se dice anestesia y anestesia bueno es una de las más grandes invenciones del mundo la rueda todo se ha hecho para que confluya ayudar a los demás para mí eso es propósito de vida todo el eso tiene que hacer con el hacer me gustaría ser abogado me gustaría ser médico cuando se dice yo soy abogado se está comunicando de forma equivocada tú no eres abogado tú haces el abogado no tienes la identidad en el abogado claro por ejemplo como un médico como te como te decía hace un momento en un médico obviamente la profesión es médico pero su propósito de vida sería en este caso digamos salvar vidas correctamente cristian a mí me dio mucha curiosidad lo que lo que justamente me estás pensando pensando y yo quisiera hacerte una pregunta tú me dices o sea estamos hablando a este punto no digamos en el aspecto mucho más espiritual cómo le podrías explicar tú el propósito de vida por ejemplo obviamente considerando también que nos ven muchas personas que considero que no todos digamos creemos en dios yo creo en dios también lo puedo decir abiertamente pero tuve la oportunidad obviamente de trabajar con muchas personas que no creen en dios sí entonces cómo les podrías explicar tú el propósito de vida a estas personas o personas de otra religión es que se abre un argumento muy amplio no 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 absolutamente sí pero lo quisiera como desviarme porque soy invitado en este programa vale vale yo lo digo muchas veces que en realidad todos creen en dios todos tienen la fe quien la tiene en modo en moda en modo 6 en español en modo off y quien la tiene modo on pero todos tenemos la fe y te cuento algo por ejemplo las personas que dicen que no creen en dios en algún momento de su vida en algo han mirado al cielo han dicho si hay alguien arriba porque me pasó a mí nada más el dudar que hay alguien será que si creen que hay alguien las personas en una cama en los últimos segundos antes de morir o minutos cuando se están despidiendo que son los momentos más difíciles siempre le piden adiós sabías hay hay datos reales donde médicos han hecho sondeos a nivel mundial donde las personas a punto de morir le piden adiós que por los familiares por los hijos para donde voy es un momento súper 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 delicado y súper trágico obviamente pero te puedo garantizar que todos creen en dios a valentas necesitan a la garantía entonces tenemos que seguir adelante pero el único propósito de la mala noticia cuál es la mala es a la buena la mala es que todos creemos en dios la buena es que todos creemos en dios la mala es que no todos le creemos a dios vale ok yo creo que tú estás aquí te veo te veo con mis ojos te escucho te siento que puedo tocar pero puedo no creerte a lo que tú me digas lógicamente entiendes son dos cosas diferentes entonces yo puedo creer que tú existes y pronto antes de conocerte te veía los programas yo siempre los sigo de hecho estoy ahí conectado y les contesto y y creo que existes que haces que ocupas un lugar en la tierra pero puedo no creerte y eso es lo que pasa con el ser humano no le cree a dios pero si creen en dios tarde o temprano han dado todos una demostración que creen en dios vale nos estamos viendo por el lado de la religión yo soy contra las religiones públicamente lo he dicho cien veces mil veces y lo repetiré toda mi vida las religiones son cajas son etiquetas que se han creado con los partidos políticos para dividirnos punto y basta yo soy con eso con la religión es una etiqueta yo no me identifico con ninguna religión me identifico con dios con jesús pero sin ninguna religión no han solo dividido en el tiempo me pasa mi dinero papi no mira que interesante en la religión es no 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 yo soy vamos a hablar un día de religiones aquí señores que opinan hablamos de religiones y hablamos de historia de las religiones y hablamos de quién creó la religión cada religión te puedo contar si es muy bonita es muy bonita no no eso es el ser humano yo tuve la oportunidad de he tenido la oportunidad de hacer varias investigaciones en sí pero sí he tenido la oportunidad de ir a buscar un poco de información de diferentes tipos de religiones y la verdad que sí es muy interesante pero al final de cuentas como tú lo dijiste todos todos somos seres humanos todos somos seres humanos creo que vinimos a esta vida con un propósito que es ser feliz ahora cristian me gustaría digamos hablarte de un poco más técnico porque ya que me estás dando tu punto de vista que propósito de vida es es sólo uno y es ayudarnos entre los demás no sé si se va a desviar la conversación pero vale lo que te estaba comentando al inicio nosotros trabajando desde el coaching yo por ejemplo cuando trabajo con las personas llegan a mí me dicen por ejemplo janet yo quisiera encontrar mi propósito de vida pero en este caso tú lo mencionaste como hacer entonces vamos a ponernos de acuerdo y vamos a hablar del hacer porque ya 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 cristian nos explicó lo que es el propósito de vida desde su punto de vista obviamente y se respeta se respeta cada corazón sabes qué pasa perdón si te interrumpo para terminar con eso lo que pasa es que las personas normalmente y yo lo entiendo pasan mucho tiempo buscando algo tan sencillo porque realmente lo que hemos comunicado me meto en la sopa es que para encontrar otro oposito es algo muy complejo en realidad es muy sencillo y una vez de que lo agarras deberías ocupar tu tiempo haciendo creciendo en otras áreas desarrollando habilidades disciplina resiliencia o sea el soporte al dolor y la última 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 charla fue sobre el dolor sin dolor no hay lección que es mi frase que están todas mis redes sociales y lo que pasa lo que pasa mucha gente normalmente es con todo respeto haciéndose mentorear yendo a cursos yendo coach encontrando personas en todo el mundo para encontrar propósito de vida deberían hacerlo para educarse no para encontrar el propósito de vida es algo tan sencillo en realidad que es tan evidente alrededor nada más es sentarse un día en un parque caminar por la ciudad y entender que todo lo que nos circunda los seres humanos han sido creados para ayudarnos entre nosotros en todas las profesiones todas las profesiones todas hasta la música todas entonces qué bueno que las personas lo puedan entender rápidamente para que inicien ya un desarrollo en mentor y en coaching que es genial en lectura en todo esto pero desarrollando realmente las habilidades que los van a llevar a realizar sus sueños a que las personas estén bien consigo mismo a que hagan el trabajo que les gusta que ganen el dinero que quieren ganar no todos quieren ganar un millón de dólares al mes hay personas que son felices con dos mil dólares diferentes obvio en este caso perdóname que te interrumpí no no para cerrarlo el propósito y dejarlo dejarlo ahí así que no perdamos eso es un mensaje para todos ustedes no perdamos mucho tiempo buscando el propósito es más fácil de lo que parece si justamente lo que yo decía en algún otro programa no por ejemplo qué bonito cuando cuando nosotros hablamos y decimos o comunicamos hoy ya estamos en un nivel de que decir ok yo siempre he dicho cuando una persona ya está alineada con con todos estos aspectos de su vida es como siempre digo ya hizo bingo ya hizo bingo fantástico súper lo que yo estaba intentando decirte es justamente a estas personas a estas personas que que no saben cómo llegar porque mira yo te hablo de lo personal sí o sea te voy a tocar completamente otro tema y justamente por eso me gusta plasmarlo digamos las conversaciones de esta manera por ejemplo cuando nosotros hablamos de amor propio no dicen pero tú tienes que saber qué es el amor propio ok tú tienes que amarte a ti mismo tú tienes que esto tú tienes es como por ejemplo ahora tú tienes que encontrar tu propósito de vida súper simple entonces yo voy más al más al interior de la persona cuando cuando digo ok pero cómo empiezo a amarme yo misma cómo sé que no me estoy amando lo suficiente entonces si me entiende de repente no sé si llamarlo de repente es un error incluso llamarlo digamos siendo un poco más inconscientes de lo que uno está viviendo en su día a día y me gusta tocar este aspecto porque justamente yo conozco muchísimas personas de ahí porque como tú lo dijiste hace un momento no sin dolor no hay lección y de hecho yo también caí seguramente una situación en la cual me encontraba tan tan abajo te podría decir que no encontraba cómo salir entonces una de las cosas que me inspira incluso hacer esto es justamente eso porque a veces uno se pregunta porque si tú ya ya estás delineado ya estás viviendo como se dice tu mejor versión como dice el programa no ya como que no necesitas nada más porque si tú sabes que vienes ok mira yo ya estoy bajoneado estoy triste uno que ya trabaja en sí mismo mira me pongo un vídeo de esto mira hago esto de repente me pongo a orar o de la manera que sea uno sale de ese de esa superficie pero va hacia adelante porque sabes cómo hacerlo no sé si me no sé si me explico en este aspecto yo tengo una pregunta a ti vale como saliste en ese momento me hiciste para salir de ese momento en realidad fue un viaje bastante como te podría decir no me tomó ni tan poco tiempo yo tuve tuve que trabajar muchísimo dentro de mí tuve que trabajar muchísimo dentro de mí creo que una de las primeras cosas fue creer creer que podía hacerlo creer que podía hacerlo para poder encaminarme y salir y decir ok si puedo hacerlo porque ya cuando te encuentras tan bajo como se dice no como más abajo ya no puedes ir lo único que te queda es la subida impulso cuando te botas a una piscina lógicamente entonces lo único que te queda es eso y fue ahí pero obviamente también me hubiera gustado de repente tener una persona que me dijera sabes que como como te comentaba hablando del amor propio para mí es un ejemplo súper simple entonces cuando la persona no está cuando no hay nadie que te escucha yo sé que nos toma muchísimo más tiempo porque tomamos nuestras fuerzas en este caso tuvo al inicio empezaste a hablar obviamente de dios una de las cosas que me sirvió también fue esa porque te da la fortaleza y yo también en algún momento de mi vida me puse a orar para poder encontrar esa paz pero para poder empezar a salir pero obviamente requiere de mucho esfuerzo de mucho esfuerzo de mucha fuerza de mucha fuerza interior entonces o sea la clave sería esta como nosotros podemos ayudar también a los demás está muy bonito ayudar en en cualquier momento ayudarles a cruzar la pista ayudar a los ancianos ayudar a los niños si ves un niño que está por ahí los los ayudamos porque como tú mismo lo dijiste es humano y lo hacemos automáticamente consciente o inconscientemente pero vayamos a a estas personas que se encuentran tan metidas ahí es por decir uno está trabajando en su trabajo dice ok mira yo estoy pero no no soy contento aquí no está feliz ahí y le cuesta entonces a esto es que más o menos iba dirigido iba dirigido digamos en este caso el programa y primero que todo muy bueno el programa que yo lo sigo aprovecho para felicitarte y felicitar también a fernando también lo hago otra vez estuve conectado y comenté y estuvimos y estaba conduciendo a ver a hacer dos cosas diferentes que al inicio estabas hablaste del amor propio y cerraste el discurso diciendo de lo que la persona está en un trabajo y no le gusta pero era como un ejemplo sino obvio claro el amor propio es un argumento muy delicado y obviamente todas las de fuerza de fortaleza de como te pregunté cómo hiciste para salir qué bonito que pudiste encontrar en dios en tu porcentaje digo yo un 10 un 20 un 30 quien quien se confía a quien pone todo su 100% en dios no importa lo importante es poder mirar y decir papá que estoy y eso ya no puedo más ya mira tú qué hay que hacer pero para darle de pronto un tip más tangible a las personas porque si no parecemos una misa aquí hermano hermano carlos levanta tu mano para para no quedarnos como como en un culto que me encanta yo el culto de vez en cuando y no mamá me escriben verdad que hasta los domingos pero en cuando para no quedarnos en culto yo conecto mucho el amor propio con el perdón el perdón para mí no es el perdón a los demás sino cuando tú perdón a los demás estás quitándote la carga tú y cuando llegas a esos momentos de pronto con el que llegaste tú que yo también lo viví hace muy poco tiempo obviamente por situaciones diferentes seguramente pero entiendo más o menos lo que me quieres lo que me quisiste decir lo que quisiste decir a todos los que nos están escuchando miles de personas que tienen que ver este vídeo y si no comparte este vídeo papá o la colita el perdón es algo más propio que hacia los demás cuando alguien te hace te dice te hiere o trata de herirte y te hiere cuando digo que trata porque muchas veces depende de nosotros nosotros no podemos controlar lo que nos sucede podemos solo controlar como lo que hacemos como reaccionamos a lo que nos sucede eso es la definición de actitud el perdón está muy conectado con el amor propio cuando yo perdono afuera pero sobre todo perdono adentro y lo hablé el martes sobre el sentido de culpa y el sentido de vergüenza la culpa viene por el hacer la vergüenza por el ser yo me avergüenzo de quién soy pero siento culpable me siento culpable por lo que hice muchas veces esa falta de amor propio nosotros no nacemos con sin amor propio nosotros hacemos como propietud mira los niños y analiza a los niños ves que los niños tienen el ego súper fuerte el amor propio ya se la creen ellos pueden todo mamá y me pongo la sábana y me lanzó la cama soy súper mal se la creen toda qué bonito nunca tenemos que perder ese sentido de niños qué pasó qué pasó si todos somos niños de allá a hoy pasó sencillamente que nos sentimos culpables de cosas que muchas veces no ocasionamos nosotros culpables de pronto la separación de nuestros padres culpables de un hermano que pronto falleció culpables del no haber ido bien en el colegio porque pronto no encajamos en el colegio culpables de no haber ido a la universidad y haberle fallado a papá o a mamá que quería que yo fuera médico hoy en día soy cantante no sé algún ejemplo no soy cantante es un ejemplo ok como el amor propio y cargamos pero no nos damos cuenta es algo que nos llevamos en el tiempo y se va sumando de pronto una relación que salió mal entonces no uno se da cuenta pero se lleva la culpa se siente culpable no perdona no hay que que ese güey se muera hijo la chingada y después tiene otra relación y de pronto entonces nace niño después de dos años de pronto se repite la historia de tus padres se separan entonces se te separa si tienes sentido de culpa ahora tienes dos niños un niño para crear todo eso te va llenando de sentido de culpa de vergüenza del por qué me pasa a mí si yo soy una buena persona qué pasó ahí viene la victimización muy bien ok y está conectado con el sentido de culpa entonces no aprendemos a perdonarnos no aprendemos a decir esto pasó lo que tenía que pasar tal vez no aprendí la lección o si la aprendí pero tengo que soltarlo yo hablé del pasado puse un post ayer anoche sobre el pasado el pasado no lo puedes borrar pero es tu mejor maestro en absoluto y hay que voltearse a mirarlo la gente se olvida tu pasado que el pasado es pasado y no hay que voltear a mirar y decir allá y eso lo aprendí de steve jobs yo amo las biografías y él llegó un momento antes de morir que es una entrevista en una universidad una charla hizo pues no y él decía que el único modo para poder unir los puntos era mirando hacia atrás cuando tú eres niño y une los puntos el jueguito los puntos salía el elefantico salía el carro pero si tú no unías los puntos eran sólo puntos y el único modo para poder unir los puntos era mirando hacia atrás así que el mejor modo para desarrollar amor propio y retomar porque nos está ahí no se ha perdido está apagado para retomarlo para dar alimentarlo es aprender a perdonarnos que lo que nos sucedió aunque si fue por culpa nuestra o aunque si no fue por culpa nuestra ya pasó y hay que soltar porque si no perdonamos cargamos el peso y eso es lo que hace que a mayor peso menor amor propio menos peso más viajamos ligeros más sube el amor propio no de hecho en eso sigue estoy completamente de acuerdo contigo que al final de cuentas es es bueno también practicar el perdón porque como tú dijiste no a muchas veces vivimos resentidos de todo lo que nos pasó y al final de cuentas no nos estamos dando cuenta que el perdonarnos así a los demás y uno mismo también literalmente nos libera la vida es para nosotros no es para los demás exacto así es cristian de verdad un gustazo haber estado aquí hoy día contigo compartiendo este este pequeño espacio espero se vuelva a repetir con otros cuando me invito yo estaba y yo estaba yendo se me dijeron no es siéntate y hablamos de cristian de verdad muchas gracias y nada chicos muchas gracias también por estar el día de hoy aquí y nada no se olviden de comentar y compartir la publicación y nada nos estamos viendo el próximo viernes un besito para todos pero con este es el viernes súper programa me encantan bendiciones nos vemos chao presi